Y también darle gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven, de un proyecto político improbable. Su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, poderle dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando, darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle. Y darle progreso a un país que tiene todo para hacerlo, un país que tiene todos los elementos para ser un ejemplo mundial. Nosotros hoy cerramos un capítulo de campaña, mañana empezamos a trabajar por ese nuevo Ecuador, mañana empezamos a trabajar.